Como es costumbre, nos acompaña un sacerdote que viene desde los inicios, el padre Alejandro, que está en España, pero hoy quizás está un poquito complicado. Todo esto lo hacemos para mayor gloria de Dios y lo hacemos con una pequeña oración de comienzo, con la cual pedimos la intervención del Espíritu Santo que acompañe tanto al orador como a aquellos que participan, que nos anime también a ir después de estas charlas que no queden en grandes conferencias, que se escuchan y que hay muchas ahí por internet, sino que más bien muevan los corazones a contagiar a otros a una participación en ambientes políticos en concreto. Así que ya sea formándonos, ya sea compartiendo alguna formación en particular o cursos que normalmente proponemos, como hay muchos otros que también los hacen, o mismo Leandro con el canal de La Posada, junto a Nahuel, quienes llevan adelante ese emprendimiento digital, también ese apostolado digital, que sea también como ánimo para animar a otros a la participación concreta. Que sean muchos más quienes estén hablando de Cristo en toda esta red, defendiendo los valores de la tradición propia de la fe católica. Así que los invito a ser un Ave María, todos juntos, pidiéndole a la Virgen que ella es trono de sabiduría y causa de nuestra alegría, nos acompañe y nos ayude para llevar esto adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidas a los que se van sumando. Recuerden que esta tertulia, que es este formato al cual hoy nos reunimos, quedará grabado de nuevo en el canal en YouTube que tenemos, el Movimiento Católico de la Política, de manera que puedan verlo o compartirlo. No se olviden suscribirse para compartir esta formación también. Nos pasamos al silencio, le damos nuevamente la bienvenida y la voz directamente al ponente Leandro Blasquez, con esta tertulia, una mirada sobre la humana y vital, la vida como Dios quiere, como corresponde. Bueno, Leandro, muchas gracias. Bueno, de nuevo, gracias a ustedes. Estoy, verdaderamente estoy contento de estar de nuevo, después de 15 días compartiendo este momento, me alegra. Y, bueno, esta es una conferencia que yo había dado en el año 2018, en una época donde se estaba debatiendo la legalización del aborto, en la Argentina. Pero bueno, excede esa época, y lo que yo voy a hacer es exponer y comentar un poquito la Carta Encíclica Humanae Viste del Papa Pablo VI. Como algunos, si me han escuchado en la tertulia anterior, yo soy simplemente un fiel del orbe católico, pero esta encíclica también está dirigida hacia todo fiel y hacia toda persona de buena voluntad. Así que voy a intentar exponerla y comentar lo que Pablo VI nos ha querido enseñar y en lo que nos ha confirmado, no es un invento de él, ha confirmado la enseñanza de la Iglesia en esta Carta Encíclica del año 1968, titulada Humanae Viste. Voy a dividirla en tres partes. Voy a comenzar con una introducción, y voy a explicar qué me llevaron a preparar esta, o sea, a releer la encíclica y a prepararla para exponerla. Entonces, a ver si ahí está, ahí está. Lo primero que me llevó a pensar en exponerla son esos famosos dichos de Sor Lucía de Fátima al Cardenal Carlo Cafarra, un modelo de pastor, que ya no está entre nosotros. Sor Lucía le dijo, la batalla final entre Dios y Satanás tendrá lugar en el terreno del matrimonio y de la familia, y quien trabaje por la santidad del matrimonio y de la familia, será combatido. Fuerte. Entonces ya con esta frase uno empieza a reflexionar, qué importante esto del matrimonio y de la familia, y cómo Satanás lo ataca especialmente. Pero también me llevó otra razón a preparar el tema, es ver que muchos de los católicos que se definen como prohibidas, en verdad desconocen las enseñanzas del magisterio y de la iglesia en relación a la transmisión de la vida humana y la regulación de los nacimientos. Particularmente en estos momentos donde, lamentablemente, ya se ha legalizado el aborto y estamos combatiendo contra quienes han llevado a cabo ese espantoso crimen, promueven la ESI, todo lo que tenga que ver con la ideología de género, pero sin embargo hemos observado que muchos están unidos en esta batalla, pero cuando se profundiza el tema, rápidamente se comprueba que hay varias personas que ignoran, por ejemplo, la inmoralidad de los anticonceptivos, los microabortos producidos por estos, la aberración de la fecundación in vitro, del alquilar de vientres, y un largo etcétera. Por lo que ya se observa que, lamentablemente, y ya lo estamos comprobando, hay una nueva divisoria de aguas entre los prohibidas, y lamentablemente entre los mismos católicos, por falta de formación, que por ejemplo es la cuestión de la educación sexual, ya que aquí se encuentran comprendidos todos los temas que yo mencioné. Y uno lo comprueba, lamentablemente, en los ámbitos católicos, esto sucede, no podemos decir que no lo hemos experimentado. Algunas dicen, esto sí, pero esto no, y bueno, y acá no es así. Entonces, yo quería contar por qué voy a hablar de esto, y previamente también quiero hacer algunas aclaraciones, antes de entrar en el tema propio de la encíquica. Porque, sobre todo en esta época de confusión, de gran confusión, hay que entender algunos temas y no caer en el error de lo que se llama la papolatría. Que es esto de adorar al Papa, creer que todo lo que día el Papa es infalible, darle carácter dogmático a aquello que no lo tiene, creer que el Papa necesariamente es un santo, creer que todas las enseñanzas del Papa tienen el mismo valor, alabar los actos papales indudables y peligrosamente ambivos, etc. Entonces, lo primero, y por eso hago esta aclaración, es que para tocar todos los temas, y este también, no hay que caer en la papolatría, no hay que hacer un papólatro, tampoco un cuestionador de lo incuestionable, le pongo yo, sino que simplemente habría que adherir a la máxima de San Agustín, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad, y por esto, yo en estas épocas difíciles, me sumo al brindis que hiciera por aquel entonces el querido, dice Beato Cardenal Newman, pero es santo ya, donde dice, ciertamente si yo tuviera que traer la religión a un brindis de sobremesa, algo que no me parece muy indicado, brindaría por el Papa, pero en primer lugar, por la conciencia, y después por el Papa. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, en esta época. Nos podríamos detener y demorar muchísimo citando ejemplos de las barbaidades que uno está escuchando. Entonces, por eso yo hago esta aclaración que considero necesaria. Y es necesaria e indispensable para analizar las enseñanzas de la Osman Evite, poder diferenciar, o sea, hay que saberlo esto, podrían, incluso es tema para otra charla, poder diferenciar entre el magisterio infalible de los papas, y por tanto obligatorio, del magisterio ordinario, no definitivo, que no define dogmas, ni se expide en cuestiones de fe y moral, y que incluso en algunos casos puede contener errores, y en consecuencia, no ser obligatorio. Entonces, no es lo mismo el magisterio infalible que el magisterio ordinario no definitivo. No es lo mismo lo que se dice por iluminación del Espíritu Santo que lo que se pueda llegar a decir arriba de un avión. Entonces, durante el papado de Pablo VI, nosotros podríamos marcar algunos desaciertos gravísimos, que han traído realmente consecuencias graves para la Iglesia. Tal vez lo más criticable sea la ambigüedad del mismo Concilio Vaticano II, su permeabilidad a los postulados de la dirigida modernista denunciada por San Pío X en su encíclica Pacendi del año 1907. Ahí vemos algunas fotos que yo tenía preparadas. Pero a pesar de lo dicho, es este mismo Papa, a quien nosotros podemos criticar por muchas cosas, quien nos advirtió que el humo de Satanás se introdujo en la Iglesia. Y quien también ha escrito una encíclica fundamental para la moral católica en relación a la vida humana que transmiten los esposos como expresión suprema del amor con Yuga. Entonces, al hacer esta diferenciación, lo que yo apunto es a transmitir la absoluta necesidad de hacer distinciones para poder realizar juicios sanos. O sea, distinguir sin separar para unir sin confundir. Hay cosas que no son lo mismo y no importa quién lo diga. En principio tienen una importancia, pero si no se adecua a la verdad y a la tradición y a lo que siempre se dijo, van a estar equivocados. Entonces, siguiendo con esta introducción antes de arrancar, porque es importante para valorar la encíclica que nosotros vamos a tocar. ¿Cuándo el magisterio de los papas es infalible? Bueno, está en el mismo catecismo. En su artículo 890 nos enseña que la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y costumbres. Entonces, fíjense que está hablando de fe auténtica, permanecer y carisma de infalibilidad en materia de fe y costumbres. En otro artículo dice el romano pontífice cabeza del colegio episcopal goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Entonces, acá hay otra algo importante confirma en la fe al pueblo por un acto definitivo de doctrina en cuestiones de fe y moral no en otras cosas. Entonces, por eso decía que yo no puedo esquivar por lo menos mencionarlo al pasar este tema antes de entrar en la humana evite porque nosotros vamos a hablar de una encíclica o sea, de un magisterio pontificio. Entonces, tenemos que entender qué valor sostiene eso. ¿Por qué? Porque desde ya que con lo que voy diciendo no es lo mismo el valor que tiene esta encíclica que tienen muchas encíclicas a las que podrían tener las que se publican últimamente donde uno ve una contradicción entre la enseñanza tradicional en lo que se dijo siempre y empieza a ver novedades que no hacen digamos que no se permanezca la verdad sino que se cambia el rumbo no se confirma sino que se hace algo nuevo bueno esta encíclica tiene la particularidad de que ahora vamos a ir viendo a medida que se desarrolla que tiene una una importancia especial ¿no? Ahí está la la encíclica ahora sí entonces pasemos a verla a desarrollarla un poco a ver qué nos dice recuerdo que no hace mucho hace muy pocos meses fui a comprarla a una de las librerías católicas de Santa Fe y no la tienen me dijeron que no se edita más yo no sabía si reír o ponen a llorar pero bueno lo comento porque eso tiene un simbolismo muy grande no me dijo ahora se se editan solamente las últimas bueno entonces pasemos a verla primero cuestiones secundarias está compuesta por 31 artículos agrupados en tres partes entonces la primera parte dice los nuevos aspectos del problema y la competencia que tiene el magisterio recuerden que se escribió en 1968 un año complicado la segunda parte los principios doctrinales y la tercera las directivas pastorales entonces tiene tres partes 31 artículos dividido en tres vamos a verlo una a una estas partes pero antes hay que mencionar que en la introducción el papa comenta que la sociedad dice ha sufrido tales cambios que han hecho surgir nuevas cuestiones que la iglesia no podía ignorar por tratarse de una materia relacionada tan cerca con la vida y la felicidad de los hombres yo pensaba cuando armaba el powerpoint le digo ¿cómo hago un powerpoint de la felicidad? bueno a mí me gusta la montaña y el labio que lindo pongo eso para demostrar la felicidad que da ver un paisaje así entonces como observamos de entrada el papa se propuso hablarnos sobre cuestiones que hacen nada más y nada menos que a la felicidad de las personas bueno dice los nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio es la parte número uno él los va enumerando hay que decir vale aclarar que la encíclica trata algunos problemas como nuevos que hoy ya no son nuevos por supuesto por ejemplo el crecimiento demográfico dice la encíclica el crecimiento demográfico a más velocidad que el crecimiento de las reservas que el mundo dispone incluso ese punto es refutable también sería bueno dedicarle otra charla al tema del maltusianismo pero ese punto ya está superado es algo que se pudo haber creído en su momento otro de los aspectos del problema precarias condiciones de trabajo y de vivienda múltiples exigencias en el campo económico y en el de la educación que con frecuencia hacen difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos va exponiendo problemas el cambio del rol de la mujer y su puesto en la sociedad el valor que hay que atribuirle al matrimonio y el aprecio que hay que darle al significado de los actos conyugales el progreso de la ciencia y pretensión de dominar la fuerza de la naturaleza hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida entonces ¿qué dice la encíclica? estos puntos podrían hacernos pensar ¿no será necesario revisar las normas éticas hasta ahora vigentes sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse sin sacrificios algunas veces heroicos? son preguntas que se va haciendo la encíclica entre paréntesis digo simplemente estoy transmitiendo lo que dice la encíclica no hay palabras mías y si la hubiera yo lo digo yo digo cuando opino dice ¿no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al conjunto de la vida conjugal más bien que a cada uno de sus actos? dice eso es lo que se llama principio de totalidad después lo podemos explicar porque y es importante ¿no? porque tristemente suele suceder me lo han comentado a mí no me pasó pero me lo han comentado que en los confesionarios a veces confunden mucho a los fieles y aplican este principio el principio de totalidad que ya vamos a ver que no es compatible con las enseñanzas de la iglesia estas cuestiones exigían del magisterio de la iglesia una nueva y profunda reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del matrimonio doctrina fundada sobre la ley natural iluminada y enriquecida por la revelación divina importante esto está fundada sobre la ley natural por lo tanto podemos conocerlas todos Pablo VI nos dice que es incontrovertible como tantas veces han declarado sus predecedores que Jesucristo al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos los constituía en custodios fíjense custodios e intérpretes auténticos de toda ley moral es decir no solo de la ley evangélica sino también de la natural expresión que es expresión de la voluntad de Dios cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse se va entendiendo cualquier cosa me hace enseña y paro Ricardo pero la ley natural es voluntad de Dios digamos porque se desprende de la creación o sea de lo que él ha querido y es por eso tan necesario también para salvarse por ejemplo en el caso de aquellas personas que no han recibido el evangelio que no conocen a Cristo pero la ley natural está y debe cumplirse cabe destacar para continuar que a raíz de lo dicho anteriormente fíjense esto Juan 23 había instituido en el año 1963 una comisión de estudio con la finalidad de recoger opiniones acerca de las nuevas cuestiones referentes a la vida conyugal y en particular a la regulación de la natalidad fíjense que ya en el 63 se había armado esta comisión para ver digamos para que se estudie a ver qué pasaba con estos nuevos problemas y que eran referentes a la vida conyugal y a la regulación de la natalidad esta comisión fue confirmada y después incluso fue ampliada por Pablo VI a los efectos de ponderar mejor los diversos aspectos del complejo argumento recuerden también en esa época que salía era la explosión de todo lo anticonceptivo en consecuencia luego de analizar los trabajos pareceres y consejos de la comisión de estudio ya Pablo VI luego de ponerse a ver los resultados y esta comisión de estudio estaba compuesta por distintos estudiosos parejas de esposos y clérigos entonces el Papa después de estudiarlo llega a esta conclusión dice cuenta que él se encierra y se pone a rezar pidiendo la asistencia del Espíritu Santo y dice no podíamos sin embargo considerar como definitivas las conclusiones a que había llegado la comisión ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión entre otros motivos porque en el seno de la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer y sobre todo porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por el magisterio de la iglesia con constante firmeza fíjense que importante es palabra ¿no? se separaban dice de lo que proponía la iglesia con constante firmeza por ello habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura reflexión y de asiduas plegarias queremos ahora en virtud del mandato que Cristo nos confió dar respuesta a estas graves cuestiones entonces ¿por qué yo arranqué hablando de los distintos tipos de magisterio? porque esto es importantísimo relacionemos este párrafo con lo que estuvimos viendo ¿no? y está hablando como pastor y maestro supremo de la iglesia dice después de una madura reflexión asiduas plegarias en virtud del mandato que Cristo le confió y va a dar respuesta a estas graves cuestiones ¿no? diciendo la comisión se juntó pero ahí se corrieron de lo que la iglesia siempre decía ¿no? entonces es impresionante esta es la primera parte de la encíclica donde se plantea el problema vamos a la segunda ¿no? los principios doctrinales entonces ahora Pablo VI va a escribir los principios doctrinales dice y nos advierte que en estos temas hay que considerarlos a la luz de una visión integral del hombre es decir no solo desde una perspectiva natural sino también sobrenatural y eterno entonces el amor conjugal dice este se entiende plenamente cuando se considera en su fuente suprema Dios que es amor el padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra el matrimonio es una institución del creador para realizar su designio de amor los esposos colaboran con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas esto en los bautizados reviste además la dignidad de signo sacramental de la gracia en cuanto representa la unión de Cristo y de la iglesia el matrimonio cuando dos bautizados contraen el matrimonio también se está representando esa unión de Cristo con la iglesia por ende después de decir esto tan importante tan profundo por ende las consecuencias del amor conjugal son un amor pleno humano sensible y espiritual principalmente un acto de voluntad libre un amor total los esposos comparten todo sin egoísmo no por lo que se recibe sino por sí mismo amor fiel y exclusivo hasta la muerte un amor fecundo o sea no se agota en la comunión de los esposos sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas o sea si la unión conjugal su fuente fundamento es Dios estas son las consecuencias lógicas un amor pleno humano sensible espiritual total fiel y exclusivo y fecundo pasa a tocar el tema de la paternidad responsable yo riza esta foto por eso la puse dice en relación a los procesos biológicos significa conocimiento y respeto de sus funciones la inteligencia descubre en el poder de dar la vida leyes biológicas que forman parte de la persona humana entonces dice la inteligencia descubre leyes biológicas y que son que forman parte de la persona humana no se inventa nada en relación a las tendencias del instinto y de las pasiones esta comporta el dominio necesario sobre aquellas que han de ejercer la razón y la voluntad entonces sobre las tendencias del instinto y las pasiones esta comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad porque somos seres humanos justamente nos caracteriza esto de la razón y de la voluntad a diferencia de otros seres en relación con las condiciones físicas económicas psicológicas y sociales la paternidad responsable se practica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido entonces ¿qué dice acá? que con una deliberada ponderación y con la idea generosa de tener una familia numerosa dice uno puede por graves motivos ir respetando la ley moral evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido lo importante acá que yo lo remarco en negrita es tener en cuenta que son graves motivos y respeto de la ley moral hay una charla que recomiendo una entrevista que recomiendo que le hizo el padre Javier Olivera Rabasi a una mujer especialista en estos temas que no recuerdo el nombre pero se llama ¿cuáles son tus graves motivos? está en Youtube porque cualquier cosa no es grave mucha gente dice no porque si no no voy a poder viajar a no sé dónde bueno eso no es un grave motivo para no tener hijos la paternidad responsable implica una vinculación profunda con el orden moral objetivo que está establecido por Dios los cónyuges deben reconocer plenamente sus propios deberes para con Dios para consigo mismo para con la familia y la sociedad en una justa jerarquía de valores por lo que en la misión de transmitir la vida no deben proceder con arbitrariedad sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios todo esto va diciendo la encíclica Humane Vite el acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida siempre no dice casi siempre debe quedar abierto a la transmisión de la vida siempre esta doctrina está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa de los dos significados del acto conjugal el unitivo y el procreativo entonces están vinculados y son inseparables usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad aún solo parcialmente es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad cualquier cosa Ricardo te repito me parás y vuelvo porque son muchas cosas que quiero decir en tiempo ajotado Leandro ¿por qué no aclarás bien las dos fases? el unitivo volvé al concepto de qué significaría unitivo y qué significaría procreativo por la duda bueno bien 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 porque el concepto de unitivo es obviamente el matrimonio en la relación sexual se une lo más plenamente posible no hay manera más plena pero siempre tiene que estar abierta a la vida que es el significado procreativo a la cual está destinado el matrimonio por supuesto que uno puede decir bueno pero hay gente que no puede tener hijos bueno pero eso es otra cosa es otro tema el fin del matrimonio la unión matrimonial es la unión de los esposos y la procreación y es más el destino el objetivo del matrimonio es la procreación ¿no? digo era bueno aclararlo porque viste ese concepto puritano de que toda relación sexual es mala no claro no es para los católicos no es para los católicos no, no por supuesto que no lo es para nada simplemente acá se está se está hablando de que no no tomar el lugar de Dios y ponerse a decidir cuándo van a nacer los hijos al menos que haya algún motivo como dijimos motivo grave ¿no? y siempre y cuando que se respeten las leyes naturales de la biología ¿no? bueno entonces sigamos porque también lo que sigue tiene que ver con esto hay vías que son ilícitas para la regulación de los nacimientos ¿no? la encíclica las enumera dice la interrupción directa del proceso generador ya iniciado o sea está hablando del aborto aunque sea por razones terapéuticas dice es algo ilícito la esterilización directa perpetua o temporal ahora está muy de moda y realmente me sorprende porque lo escucho cada vez más entre gente conocida la vasectomía ¿no? está hablando de esto la esterilización directa perpetua temporal ¿no? toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación que claro que no hay no hay que interpretar mucho ¿no? y dice no puede invocarse el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto compartirán la única e idéntica bondad moral que era lo que yo decía el principio de totalidad que estaba al principio ¿no? no se puede decir bueno mirá como como yo ya tengo tantos hijos no pasa nada que esta vez haga todo lo que haga alguna de estas cosas que están mal porque en verdad hay que ver el total ¿no? esto está mal siempre no es que porque yo no robo nunca y robé una vez bueno no pasa nada no esa vez cometí un delito bueno estas son vías ilícitas que la encíclica enumera ahora también pasa a esto de la licitud que tenemos de utilizar el recurso de los periodos infecundos de la mujer ¿no? dice la iglesia es la primera en elogiar y en recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que tan de cerca asocia a la criatura racional a su creador pero afirma que esto debe hacerse respetar el orden establecido por Dios si para espaciar nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores la iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes de las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar esto ya lo sabemos todos entonces fíjense es importante y lo vuelvo a marcar ahí si existen serios motivos derivados de las condiciones físicas psicológicas o circunstancias exteriores acá hay que decirlo esto no es matemático no hay una receta no hay un manual donde uno tenga escrito cuáles son todos esos serios motivos porque pasa a ser algo muy particular del matrimonio cada uno sabrá pero sí que tiene condiciones que por empezar tienen que ser serios y y no y violar justamente el orden natural creado por Dios entonces dicho esto cuáles son las graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad no dice se abre dice el papa se abre un camino fácil y amplio a la infidelidad consugal y a la degradación de la moralidad dice se pierde el respeto a la mujer considerándola un simple instrumento de goce egoísta acá en esta ocasión cuando yo buscaba alguna imagen y y la verdad es que me vino este personaje nefasto que vemos de la argentina que se ha expandido por muchos lugares del mundo que tanto mal nos ha hecho les ha hecho a los jóvenes Marcelo Tinelli por eso pongo una foto de él cuando cuando las cosas hacen mal se abre un camino fácil y amplio la infidelidad se le pierde el respeto a la mujer bueno dice también es un arma peligrosa en manos de gobernantes queda dice a merced de las autoridades públicas el sector más personal y reservado de la intimidad consugal yo pensaba que esto lo escribió en 1968 y lo decía como una advertencia bueno esto se confirmó pero hasta más no poder es un arma que ya está en manos de los gobernantes y ha quedado a merced de la autoridad de ellos el sector más personal y reservado de la intimidad consugal por eso fíjense los programas de ESI bueno ya la verdad que hoy hay ejemplos de sobra y lamentablemente estamos acostumbrados a ver estas barbaridades pero luego de esta parte de la encíclica que ya va a terminar con el punto 2 con la cuestión doctrinal luego de esta parte el Papa admite fíjense que qué cosa admite que estas enseñanzas no van a ser fácilmente aceptadas por todos recuerda que la Iglesia a semejanza de su fundador es signo de contradicción pero no deja por esto de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral natural y evangélica recuerda que la Iglesia no ha sido la autora de estas y fíjense ni puede por tanto ser su árbitro sino sólo su depositaria e intérprete sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es por su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del hombre esto qué bueno recordarlo en estos momentos donde ustedes sabrán que esta encíclica siempre fue cuestionada desde el principio incluso no aceptada no cumplida ni se ni se hablaba a la gente de que esto existía en muchos lugares y además ahora quieren reverla esa es la idea entonces pero fíjense que contundente el Papa dice no va a ser fácilmente aceptado pero bueno su fundador es signo de contradicción dice pero hay que proclamarla con toda la fuerza de la ley moral la ley natural la ley evangélica no puede ser la Iglesia dice su árbitro sino que simplemente su depositaria e intérprete y jamás va de poder declarar que es lícito lo que no lo es así que estemos atentos cuando escuchemos alguna novedad porque no va a ser va a ser falsa punto 3 ya falta poco las directivas pastorales dice la Iglesia no puede tener otra actitud para con los hombres que la del Redentor conoce su debilidad tiene compasión de la muchedumbre acoge acoge a los pecadores pero no puede renunciar a enseñar la ley que en realidad es la propia de una vida humana que se lleva en su verdad originaria y se conduce por el Espíritu de Dios entonces sí la Iglesia acoge a todos nosotros que somos pecadores como bien se dice como un hospital de campaña pero no puede renunciar a decir la verdad entonces cumplir con la doctrina de la Iglesia en materia de regulación de la natalidad dice no sería posible sin la ayuda de Dios que sostiene y fortalece la buena voluntad de los hombres esto esto que es importante y también para para dedicarle digamos otra charla o conversar conversar con quienes saben más porque el mismo Papa dice esto no sería posible sin la ayuda de Dios está hablando de la necesidad de la gracia porque nosotros no no podemos solos en este último punto el Papa nos habla del dominio de sí mismo y de sus frutos a nivel personal familiar y social y se nos llama a crear ambientes favorables a la castidad y a su vez critica a los medios modernos de comunicación social y a los espectáculos licenciosos que promueven la excitación de los sentidos el desenfreno de las costumbres y nos exhorta a reaccionar frente a ellos entonces como esto no es fácil hay que admitirlo lo dice la misma encíclica uno tiene que crear ambientes y salir de los malos ambientes por eso yo pongo nenes frente a la computadora los boliches y por otro lado la naturaleza los chicos jugando las cosas que están bien también el papa va a hacer un llamado a las autoridades públicas advirtiéndoles que los problemas no se solucionan con métodos y medios indignos del hombre y cuya explicación está solo en una concepción estrecha materialista del hombre mismo y de su vida acá pongo la imagen perdón no por la imagen pero los pongo a los dos porque son iguales bueno nunca mejor signo de contradicción en esto están de acuerdo y no vamos a entrar ahora pero agenda 2030 los une a todos entonces también le hace un llamado a las autoridades públicas dice no tener una visión estrecha materialista del hombre también a los médicos en especial a los médicos católicos a los que les solicita que contribuyan a demostrar con los hechos que no puede haber verdadera contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión de la vida y aquellas que favorecen un auténtico amor conjugal esta foto me encantó porque son médicos en Chile cuando se discutía también la ley del aborto es una manifestación de médicos donde dejaron sus guardapolvos en la plaza en el piso de la plaza quejándose también el papa se dirige muy directamente a los esposos cristianos quienes deben recordar que su vocación cristiana iniciada ya en el bautismo se ha especificado y fortalecido después con el sacramento del matrimonio por lo mismo los cónyuges son corroborados y consagrados para cumplir fielmente los propios deberes para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un testimonio propio de ellos delante del mundo acudiendo sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la eucaristía acá están los papás de Santa Teresita de Lisier que es un bueno el primer matrimonio fue canonizado son patronos de los esposos importante tenerlos en cuenta que a veces uno se olvida también se va a dirigir a los sacerdotes y les recuerda que es su primera incumbencia exponer sin ambigüedades la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio porque la paz de las conciencias y la unidad del pueblo cristiano dependen que todos hablen igualmente no menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo es una forma de caridad eminente hacia las almas especialmente a los obispos les dirige una premiante invitación dice trabajar al frente de los sacerdotes y de sus fieles con ardor y sin descanso para la salud por la salvaguardia y la santidad del matrimonio deben considerar esta misión como una de sus responsabilidades más urgentes en el tiempo actual este bueno todo lo que vemos no es es muy parece muy contradictorio con lo que uno vive y es muy contradictorio sí 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 valdría la pena recordar todo esto puse la foto de Monseñor Schneider porque es un ejemplo es un ejemplo de sacerdote de obispo que sí nos confirman la verdad y quienes no lo conozcan los invito a que a que lo sigan lean sus artículos cada vez sus videos Monseñor Schneider es un pastor el llamamiento final lo dirige a todos incluidos los hombres de buena voluntad a quienes nos dice es grande la obra de educación de progreso y de amor a la cual les amamos fundamentándose en la doctrina de la iglesia de la cual el sucesor de Pedro es con sus hermanos en el espiscopado depositario e intérprete obra grande de verdad estamos convencidos de ello tanto para el mundo como para la iglesia ya que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza y que debe observar con inteligencia y amor ese es el en el último punto en las cuestiones pastorales es el último llamamiento que hace a todos los hombres el Papa va a cerrar la encíclica invocando como siempre la abundancia de gracias de Dios y otorgando la bendición apostólica entonces hasta acá lo que he mostrado lo que he leído son las palabras de Pablo VI en la encíclica Humane Vite vamos a sacar algunas conclusiones para terminar podemos resumirlas así las enseñanzas vertidas en esta carta encíclica sobre el amor conyugal la transmisión de la vida y la regulación de los matrimonios forman parte del mastisterio infalible de los papas el Papa lo expresa claramente en el texto y confirma lo que la iglesia ha sostenido en todos los tiempos no inventa nada dos tanto al comienzo como al final del documento Pablo VI señala que estos temas hacen a la felicidad del hombre lo dice al principio y lo dijo recién párrafo final de la encíclica la descripción de los nuevos problemas que sorprendían allá por el año 1968 hoy ya son viejos pero actuales además fueron ápliamente difundidos y se han exacerbado la paternidad responsable el fin procreativo es inseparable del amor conyugal el fin unitivo también como conclusión sacamos que hay vías lícitas para regular los nacimientos sin contradecir el orden natural en caso de serios motivos estos motivos pueden ser por razones de salud o económicas ponderadas justamente como dijimos no hay una receta esto es prudencial también se admite que hacer las cosas como Dios quiere no es fácil sin la ayuda de la gracia el acto matrimonial debe estar siempre abierto a la vida la doctrina y las directivas pastorales no se contraponen esto parece una obviedad pero no lo es porque nosotros estamos en una época donde se dice sí la doctrina pero bueno en la pastoral tenemos que ocuparnos de y quizás lo que hacen contradecir toda la doctrina bueno y por último el mismo Papa sabía que estas enseñanzas iban a ser rechazadas por varios esas son las 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 conclusiones que uno saca después de haber leído he leído la encíclica y para terminar sí quiero justamente leer dos párrafos de una humilía que fue pronunciada por el cardenal Sará en ocasión de un nuevo aniversario de la contrarrevolución católica bandiana el cardenal Sará también otro gran sacerdote fiel y dijo la ideología de género el desprecio de la fecundidad y de la fidelidad son los nuevos eslogan de la revolución las familias son hoy como otras bandees a las que hay que exterminar se planifica metódicamente su desaparición como se hizo en otro tiempo en la bandera estos nuevos revolucionarios inquietan frente a la generosidad de las familias numerosas se burlan de las familias cristianas porque ellas encarnan todo lo que ellos odian y sigue dice en adelante en el corazón de cada familia cada cristiano cada hombre de buena voluntad debe librarse una bandez interior dice todo cristiano es espiritualmente un bandeano no dejemos que se ahogue en nosotros el don generoso y gratuito sepamos como los mártires de la bandez extraer este don de su fuente el corazón de Jesús y termina oremos para que una poderosa y alegre bandez interior se alce en la iglesia y en el mundo y yo le agrego porque acá estamos en América y hay amigos mexicanos que una poderosa y alegre bandez y cristiada interior se alce en la iglesia y en el mundo para luchar por el triunfo de Cristo Rey gracias Ricardo Leandro ya como ya conozco que son lentos para para hacer preguntas voy a iniciar yo ¿sabes? el bolso rápido yo soy rápido yo soy rápido demasiado no dejo ni respirar mira escúchame contame un poco acá la gente porque por ahí no todos lo saben la mayoría seguramente sí contale así muy brevemente que fue la bandez y algo de los cristeros también así muy brevemente bueno la bandez que hace referencia al cardenal Sarat que está hablando en Francia cuando cuando cita cuando pronuncia estos párrafos en la revolución francesa por supuesto que fue satánica que se persiguió y se mató a los cristianos y a muchísima más gente que la mal llamada de la media que la inquisición bueno hubo un pueblo que se resistió que fue el pueblo que habitaba en la bandez por eso son bandeanos ¿no? y se resistió siendo un pueblo chiquitito pero con mucha fe y enfrentó a la revolución y no claudicó y los tuvieron que matar porque no claudicaban ¿no? no no juraban la constitución anticristiana ¿no? y parecido parecido fue lo de en México con los cristeros ¿no? aquel gobierno masónico que prohíbe el culto el culto público entonces unos católicos digamos los católicos se organizaron y se defendieron fueron perseguidos también hay muchos mártires hay muchos mártires bandianos y muchos mártires cristeros ¿no? de ahí San Anacleto González Flores ¿no? que tiene unos discursos que ponen la piel de gallina ¿no? y bueno pero no claudicaron y lucharon siempre por Cristo Rey y era su grito ¿no? viva Cristo Rey hay muchos libros escritos el padre Alfredo Sáenz tiene sobre el tema el padre Javier Olivera también y además hay videos así que es una historia que yo recomiendo Adrián verla porque nos motiva mucho en estos momentos que hay que decirlo estamos en una guerra tremenda ¿no? tal vez no se escuchan disparos pero son peores es una guerra y una guerra en el terreno simbólico sobre todo en el apartamento que sufrimos los cristianos de la sociedad y a veces dentro de la misma iglesia así que hay que reflexionar y ver Beatriz para los que tenían querían ver o tenían interés de ver el video que hizo referencia Leandro ya puso link creo que está en el grupo también así que gracias Beatriz ¿alguna pregunta chicos que quieran hacer? muy clara la exposición Leandro la verdad que te agradecemos muy clarito todo ahí se me ocurre otra pregunta ¿no hay gente que considera que la encíclica Humana Evita no es dogma de fe o que no reúne por ejemplo alguna de las condiciones de la declaración? sí bueno en realidad propiamente sería magisterio infalible magisterio ordinario magisterio infalible y cuestionan que sea magisterio extraordinario ¿no? sí bueno se cuestiona cualquiera puede cuestionarlo lo que pasa que hay que abrir la primera página y ya está es magisterio extraordinario de la iglesia el papa es una enseñanza excátedra lo ha hecho como pastor como maestro supremo incluso yo leí el párrafo ese donde dice que la condición se juntó y no no se encerró a pensar a rezar y bueno y ahí saca y escribe lo que escribe sí lo cuestionan pero no o sea según tu opinión tendría un estatus parecido por ejemplo al dogma de la inmaculada concepción pongámosle para hablar de los dogmas más recientes bueno lo que pasa que esto no es un dogma es una enseñanza es una enseñanza infalible es una enseñanza infalible pero porque es infalible porque se dijo siempre lo mismo entonces se mantuvo y se mantiene explicando siempre lo mismo siendo siempre lo mismo incluso a ver aunque no estuviera escrita la encíclica sería así es una cuestión que viene de la tradición bimilenaria de la iglesia y que siempre la moral sexual y la moral matrimonial tuvo que ver incluso por ejemplo cuando se declaró la infalibilidad papal en realidad no es que se inventó algo se expresó por escrito algo que siempre que siempre fue si no lo anterior no hubiera sido infalible o sea lo que decían en el siglo IV V o en el siglo X no hubiera sido infalible bueno pero por eso hay que tener cuidado porque por ejemplo no hace mucho lo escuché a a Tucho 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 Fernández Víctor Monseñor Víctor Fernández decir que todos habían equivocado antes que ahora sí sí bueno el moderno como es no sé si es presidente no sé el cargo que tiene o que está en cargo de la doctrina de la fe la congregación de la fe claro bueno entonces por eso uno lo dice y uno hace tanto énfasis en algunas cosas porque agárrense con lo que viene que por supuesto no va a haber que prestarle atención hay que seguir hay que seguir con la doctrina de toda la fe cueste lo que cueste y a veces claro sí sí pasa en todos lados uno lo ve uno ve cuando a veces en círculos católicos uno trae a la verdad doctrinas que fueron de toda la vida del catolicismo que son indudables que siempre de la iglesia y lo miran con cara rara y te dicen es más he escuchado gente que le citas la biblia y te dicen no 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 eso no es así ahora no sé qué el padre me dijo que eso no aplicaba más y le sacás lo que dice Cristo con palabras las mismas palabras de Cristo Adrián yo el otro día lo decía en tono de broma es tragicónico pero uno se ríe hay un punto donde uno se ríe donde van a descanonizar a San Pablo porque ya no lo toman es misógeno claro por hablar en contra de la homosexualidad después por ejemplo el pecado de Sodoma y Gomorra algunos fantásticos lo explican como que el problema fue la falta de hospitalidad si si lo he escuchado si vos sabés que mi hija justo fue a un encuentro este fin de semana y sacó justamente el pasaje de San Pablo porque se dio justo eran unas distintas charlas no y vos sabés que se dio en una comisión el tema de la homosexualidad entonces salieron algunos de los católicos que estaban ahí preguntando y entonces bueno mi hija dijo que no que se yo que se cuánto y la salieron medio atacar entonces ella sacó la biblia y la leyó y le contestó en esto que te decía no pero eso era antes ahora no es leyó el pasaje de San Pablo que vos haces mención así que es algo muy actual paciencia y estamos ante una lucha que la tenemos que llevar con humildad pero con firmeza y discernir la verdad de la mentira los pastores de los falsos pastores si alguien más quiere decir alguna pregunta aparte de yo que ya se van a aburrir con mis preguntas tontas no sean tímidos aprovechemos que lo tenemos vivo al expositor yo simplemente para yo simplemente para agradecerle a Leandro y la verdad una charla muy muy clara y algo que se me ocurría pensar es que sabemos que sobre todo a partir del 68 y con los movimientos hippies y de libertad sexual la revolución sexual y qué sé yo un porcentaje altísimo de católicos ha transgredido sistemáticamente la humanidad y una cuestión que a mí se me presenta como una inquietud es qué tipo de pecado implica esa reiteración persistente contraria a una doctrina tan explícita de parte de católicos bautizados implica eso actos apóstatas implica posiciones heréticas son pecados veñales pero que de todas maneras multitud de pecados veñales que se acumulan a camionadas a lo largo de los años y que no se confiesan o son pecados mortales no sé una cuestión que se me ocurría pensar que es una derivación lógica de todo este zafarrancho que vivimos a partir del 68 sobre todo por ponerle una fecha sí bueno la verdad es que lo único que puedo decir al respecto es que tener en cuenta que siempre para valorar una conducta hay que ver el grado de conocimiento que se tenía también si se conoce la verdad o no y eso le va a dar también el grado de culpabilidad no es lo mismo una persona que desconocía de esto y que no tiene posibilidades de haberlo escuchado de otra manera aquella que sí que ha sido bien formada que en una época donde esto se enseñaba y lo niega bueno ahí tendrá por supuesto una responsabilidad mayor y ni hablar si los que niegan esto son sacerdotes obispos o incluso el mismo papa le cabrá una responsabilidad mayor decir lo contrario a esto a lo que dice la encífica arrancamos de que es un error después puede haber maldad se puede transformar en herejía y la verdad que también uno ve que hay mucha apostasía entonces bueno esta es una más se sacó a Dios del centro se puso al hombre con distintas maneras ahora le dicen el pueblo fíjense por ejemplo el problema del sínodo el sínodo de la sinodalidad ya con el logo uno se da cuenta a dónde están apuntando tiene no sé si prestaron atención que son personas caminando y el obispo va en el medio esto está hecho a propósito no va guiando la oveja guía la oveja claro claro uno más uno más del pueblo sin ninguna sin ningún magisterio sin ningún pastoreo particularmente exactamente y yo hasta le diría que pueblo es grande la palabra es uno más del populacho tal cual Ángel Luis Mora metió perdón perdón don Rodolfo no 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 ya por mí está terminado muchísimas gracias bueno Ángel Ángel había puso un link de la película Cristeida así que si quieren lo pueden lo pueden hacer bueno le mando un saludo Ángel Ángel es un amigo y sabe mucho de esto Adrián así que ah bueno lo podemos tener en cuenta si nos lo recomendamos si nos lo recomendás ya lo contactamos para que nos hablen los Cristeas ahí está Claudia está levantando la mano adelante Claudia por favor sacate el micrófono y hace la pregunta que querías conveniente bueno yo más que más que una pregunta era sobre el tema este de los el tema de los niños ¿no? de que justamente nombraban esto de lo de Lessie es un tema que a mí me quedó abierto porque no puedo hablar de algo que no conozco ¿no? porque cuando a mí me tocó tener que estudiar cuando me tocó investigar como operadora sociocomunitaria el tema el tema de los abusos niños adolescentes el tema de Lessie me parecía que tenía quizás un punto positivo en ese sentido porque dolorosamente cuando me tocó investigar y encontrar y descubrir que en la mayoría de los casos de abuso siempre fueron desde la familia dentro de un vínculo familiar y eso son cosas que por ahí abogados de familia tienen ese conocimiento a mí me asombró pero yo creo que ese es el punto quizás que yo le ponía a favor de que los niños tengan quizás un conocimiento pero no puedo hablar más allá porque es algo que desconozco no puedo opinar no puedo decir que es algo malo si es algo bueno porque no pude hasta ahora conocer qué contenido tiene el ESI o sea a mí me inquieto mucho eso el tema de haber investigado este tema un poco no tener una respuesta desde mi posición o desde mi conocimiento y bueno quizás al estar yo acá digamos metiendo las manos sobre la tierra estar en un círculo social bastante bajo en donde esto del populacho que quizás no lo no lo no quiero me tocó un poquito cuando lo dijiste ¿no? porque no sé que me quedé ahí o sea me quedo acá en el stand-by en eso ¿qué es lo que tiene este contenido que tanto repele? después tema de la familia yo me casé hice la nulidad del matrimonio por iglesia por el tema de que mi ex marido no quería tener hijos que es una de las normas ¿no? de familia ¿no? para formar una familia si la otra parte nunca siempre se negó entonces ya me consideraban el cura de que como que ¿para qué me casé si él no quería tener hijos? y bueno y muchas otras cuestiones ¿no? que desconocía yo desde la iglesia si bien soy una persona de fe pero hay muchas cosas de la iglesia que yo desconocía ¿no? bueno era un poquito de esto ¿no? bueno por empezar Claudia te aclaro que cuando uno refiere al populacho ¿no? lo hace en manera digamos al pueblo viciado vicioso ¿no? aquel que ha perdido el sentido de pertenencia no tiene identidad no sabe a dónde va ¿eh? es la masa ¿no? una manera capaz de entenderlo un poquito más tal vez acá de una forma más vulgar en la Argentina ¿no? que no es pueblo no es pueblo no tiene nada no tiene nada que ver con dónde vive la gente ¿no? nosotros lamentablemente si tengo que decirlo en la Argentina es un populacho no tiene sentido de pertenencia no tiene una misma no tiene no sabe cuál es su identidad no sabe a dónde va a eso me refiero y respecto a la ESI lo que te puedo decir es que es un programa se llama educación sexual integral que integral no lo tiene porque no se ocupa de lo antropológico si no va a las causas no dice qué es el hombre no estudia qué es el hombre ¿no? y simplemente lo que hace es instruir cómo tener relaciones sexuales ¿no? y cómo no y cómo no dejar embarazada a una mujer cómo cuidarse entre comillas ¿no? poniendo teniendo sobre las personas una visión materialista de objeto sin sentido de trascendencia sacándole la parte espiritual ¿no? entonces la ESI por donde la miremos es inmoral y es una ideología si me permitís tiene que ver digamos es una herramienta de la ideología de género básicamente muchas veces muchas veces algunas cosas buenas se ponen delante para fomentar otras cosas que son que son entonces ¿quién puede estar en contra de que los chicos sepan lo que es un abuso? nadie ahora si yo después en lugar de enseñar a los chicos lo que es un abuso leo un taller práctico de abuso como pasa en muchos casos donde los adultos que lo están para cuidar lo terminan pervertiendo y hacer lo que se toquen entre ellos tocarse con adultos o les traen juguetes sexuales o aberraciones que hemos escuchado en la ESI la maravillosa idea que le impulsó en realidad fue contradicha con los actos y como bien señala Leandro no solo con los actos de una u otra persona sino con el contenido que tiene la ESI la ESI por empezar no distingue entre relaciones prematrimoniales y digamos no ve ningún problema moral para un católico es un problema no ve ningún problema entre las relaciones homosexuales y las relaciones heterosexuales lo que es otro segundo problema no reconoce el valor de los sacramentos como la fe digamos como explicaba Leandro que para mantener un matrimonio para seguir la doctrina eugenésica católica hay que contar con la gracia o sea que no hay gracia o sea lo que se logra y esto lo podés ver en cualquier chico que tiene las gracias de caer en manos de estos ideólogos es que primero una decadencia moral muy grande el chico se acostumbra de su más tierna infancia a por ejemplo chicos de 12 13 años ya teniendo relaciones sexuales como forma normal y habitual de su vida y sobre todo no tienen aquella noción de pecado que no solo evita que cometas pecado sino que te permite la miedo en caso que caes siempre ha habido digamos de que el mundo es mundo ha habido relaciones fuera del matrimonio esto no es ninguna novedad pero por lo menos cuando el cristianismo imperado en la sociedad había una noción de que se estaba mal lo que se estaba haciendo ahora no solo es malo sino que se favorece digamos por esto y perdóname Leandro que me haya metido un poco en el tema creo que es por lo que la es y es mal es mal a per se por lo que enseña sí, sí repito no no respeta la ley natural el orden natural está ideologizada tiene una visión de la persona equivocada trata a la persona como un animal con un animal que lo único que busca es pasarla bien y no hacerse cargo de ninguna consecuencia pongo otro ejemplo de esto de usar una idea noble y loable para hacer todo lo contrario por ejemplo en España y están pasando una gran crisis de agua entonces parece que el agua pasa a ser una prioridad en un menú de España ¿qué hizo el gobierno? liquidó no sé cuántas represas que tenían por objetivo ¿para qué? para fomentar ciertas supuestas plantas potabilizadoras de agua de agua marina que todavía no existen que todavía no están y que no abarcan o sea a través de una noble idea como decir bueno vamos a ver qué pasa con el agua porque somos mucho y parece que estamos malgastando el agua que eso nadie se puede oponer a una cosa así termina generando una crisis para la cual dar una dudosa solución también pasó con el tema del COVID una situación parecida así que esto es una mecánica permanente esto de invocar algo noble para después hacer todo lo contrario exactamente siempre se parte de una pequeña verdad de algo que conmueva que es indiscutible porque si no no sería atrapante no tendrían éxito bueno nos pregunta Patricio Abasca ¿qué quiere decir que van a rever la enciclera? ¿la van a anular? no no sé cómo lo van a llevar a cabo pero sí ya hay se han encargado algunas personas que vuelvan a estudiar estos temas a ver cómo se puede acomodar a la situación actual así que a ver de todas maneras más allá de que salga algo escrito o no de hecho es lo que se hace lamentablemente es haberle quitado el valor poner un montón de excepciones distinguir falsamente entre doctrina y pastoral es lo que es lo que se viene haciendo muy bien ¿alguien desea hacer una pregunta más o estamos ya llegando al final? ahí estamos bueno muy bien quizás este tema que justo tocamos ahí con las consultas puntuales que hacía Claudia será será tarea para para generar alguna tertulia alguno de estos espacios para entender un poco más qué es esto de la ESI porque justamente muchas veces pasa que los mismos católicos no entienden de qué se trata y como no entienden no se ocupan y no se ocupan y la cosa sigue y ahí vamos entonces una cuestión también es 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 clara es evidente los errores que el clérigo está cometiendo pero otra también es la omisión que los feligreses no nos metemos en la lucha en la defensa en escribir una carta a un obispo en reclamarle en pedirle que se retracte públicamente en tal o cual manera entonces es fácil también como decía nuestro señor ver la paja en el ojo ajeno y tenemos una viga en el nuestro entonces justamente este movimiento va buscando esto de que se animen los católicos a una participación en concreta y no quizás llegando a ser autoridad en algún momento en alguna elección en particular en alguno de nuestros países donde tenemos los seguidores sino tomando cartas en el asunto y pudiendo participar más concretamente en toda la gestión en todo lo que se trata en este mundo en esta actualidad así que nuevamente agradecemos a todos los que se participaron en esta tarde noche a los que se sumaron bienvenidos ahí estaremos en contacto para ver que podemos encontrar y aportar esto lo vamos haciendo granito granito entre todos animándoles a que tomemos cartas en el asunto que como católicos no dejemos pasar no dejemos perder la oportunidad de tomar cartas de poder participar de que digamos no nos lleven por delante como están acostumbrados sino que bueno levantemos en nombre de Cristo nuestro Señor como los hicieron los cristeros en México como los hicieron los franceses en la bandera pararnos y sabemos de que lado estamos o sea animarnos a eso también así que ahí en el chat compartimos el link del canal de Youtube se llama La Posada de Errante para aquellos que deseen seguir todo el contenido que semanalmente y de continuo tanto Leandro como Nahuel llevan adelante en este canal La Posada de Errante como también invitándoles a que se suscriban a nuestro canal donde verán esta grabación en breve y todas las que vayamos generando nuevamente muchísimas gracias por participar esta tarde noche muchísimas gracias por animarse a participar de este movimiento convocamos a ustedes que sean los mismos quienes inviten compartiendo el link a otros que así lo consideren oportuno y nuevamente en particular muchas gracias Leandro por haber sido tan gentil de acompañarnos quizás te dejamos la tarea de compartirnos qué es la ESI o de qué se trata para más adelante hasta la próxima que con gusto estaría buenísimo Leandro si lo ya te estamos enganchando mal te vamos a tener que pagar dentro de foco tanto si si le vamos a tener que pagar de asado o de pollo a la parrilla a la parrilla si viene si viene acá bueno nuevamente muchas gracias a Beatriz a Claudia a Carlos a Rodolfo Aldo bienvenido nuevamente Aldo muchas gracias por sumarte desde Uruguay a Sandra Barrios también que felicitó por la por la por la charla Sandra es una amiga así que Claudia vamos a ver si la próxima vez la agarramos el expositor para que explique la ESI bueno ya 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 pusimos un problema no hay problema no hay problema bueno muchas gracias a todos que tengan una feliz noche un abrazo grande a todos y que viva Cristo Rey viva viva adiós gracias gracias muchas gracias Leandro adiós muchas gracias a ustedes adiós